Hola, hola a todos. Muy, muy buenas tardes, días o noches en el lugar en que usted se encuentre. Mi nombre es Javier y hoy vengo con una información súper importante y súper relevante relacionada con los Estados Unidos y con el gobierno ruso. No sin antes darle las gracias a todos ustedes por estar acá e invitarlos a quienes no se han suscrito a nuestro canal a que lo hagan y se queden hasta el final del video para que entiendan el concepto de esta noticia. Resulta que un ciberataque de origen ruso vuelve a golpear al gobierno de los Estados Unidos, otra vez los rusos intentando infiltrar al gobierno de los Estados Unidos. Obviamente el gobierno ruso nunca va a decir que fueron ellos, pero Microsoft informa de una infiltración en el sistema de correo electrónico de la Agencia de Ayuda Internacional. Esto para tratar de entrar en la red informática de grupos y organizaciones que critican al gobierno ruso. Piratas informáticos vinculados al espionaje ruso se infiltraron en el sistema de correo electrónico utilizado por la Agencia de Ayuda Internacional. Por sus siglas en inglés la USAID del Departamento de Estado estadounidense para entrar en la red informática de grupos y organizaciones críticas del gobierno ruso. Según ha anunciado ayer la compañía informática, una de las compañías informáticas más grandes de los Estados Unidos, precisamente Microsoft. El ataque se produce en pocas semanas de la primera cumbre entre el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y su homólogo ruso, Vladimir Putin, en Ginebra, Suiza, el próximo 16 de junio. Esta semana, dicen ellos, hemos detectado ciberataques por parte del grupo Novelium, que tenía como objetivo agencias gubernamentales, centros de análisis, consultoras y organizaciones no gubernamentales en los Estados Unidos. Esta fue la explicación que dio la empresa Microsoft en un comunicado. Novelium, que es el grupo de atacantes rusos, fue creado en Rusia y es el mismo grupo que estuvo detrás de los ataques de SolarWinds, una empresa de desarrollo de software. Utilizando ese software, los piratas llegaron a los sistemas informáticos de sus objetivos a través de las actualizaciones de SolarWinds. Y utilizaron todas sus redes para infiltrar a todos sus clientes. Aquel ataque se desarrolló desde la primavera del 2020 y durante los siguientes seis meses, lo que permitió que agentes extranjeros estuvieran infiltrados en distintas organizaciones gubernamentales de los Estados Unidos. En ese tiempo, pidieron interceptar el trabajo diario de al menos seis departamentos, incluidos el Departamento de Defensa, el Departamento de Estado, el Departamento de Comercio y el Tesoro de los Estados Unidos. Además de organizaciones como los Institutos Nacionales de Salud y grandes empresas que integran el Fortune 500. En esta ocasión, el asalto informático de estos hackers ha sido especialmente audaz al acceder a los sistemas de un proveedor del gobierno federal de Estados Unidos y mandar correos electrónicos que parecieran auténticos a más de 3.000 cuentas de más de 150 organizaciones de forma regular y que reciben comunicaciones de la Agencia de Desarrollo Internacional de los Estados Unidos. Estos correos falsos, fechados el pasado 25 de mayo, prometían dar nueva información sobre las denuncias sobre un fraude electoral en las presidenciales de 2020. En una imagen compartida por Microsoft se pueden ver que el correo electrónico parece ser un correo electrónico legal de la USAID e incluye el texto alerta especial USAID Donald Trump ha publicado nuevos documentos sobre el fraude electoral. Esto fue lo que pasó, infiltraron diferentes agencias gubernamentales de los Estados Unidos con el fin de alertar supuestamente de unos correos electrónicos y una información que había enviado el señor Donald Trump. Nos vemos en el próximo video, gracias por estar acá y chao.